A propósito de esto, estamos viendo que en todo el mundo ha caído el empleo, evidentemente, porque las empresas han abacado su facturación, aunque algunos países han intentado mantener el empleo a través de acuerdos como los ERTE y tal, pero esto, siendo que el año será para las empresas un año muy complicado, al final de cuando tendrán que presentar el balance y además tendrán que acelerar, lo están haciendo en el tema de digitalización y por lo tanto utilizo más tecnología para compensar también empleos y tener más eficiencia. Esto del empleo, ¿cómo va a evolucionar? ¿Cuál es la previsión? Porque a nivel de Estados Unidos, yo recuerdo que el desempleo era del 4% y se disparó. Ahora está intentando recuperarse lentamente. En Europa ya estamos hablando de un desempleo del 7%, me parece 7-8%. Y en Italia ya estamos alrededor casi de un 9%. En España también ha crecido, además en España es endémicamente más elevado. Entonces, ¿cómo va a acabar esto del empleo? Porque al final lo más importante es crear trabajo. Porque si no se crea trabajo, no se crean ingresos. También por el Estado, ¿no? Bueno, pues yo creo que has puesto un dedo en la llaga, Giuseppe. Efectivamente, la evolución del empleo va a venir muy condicionada, va a venir pareja a la evolución, a la propia recuperación de la economía. Entonces, a ver, yo creo que la situación del mercado de trabajo ha seguido dos modelos a nivel internacional. Por un lado tenemos Estados Unidos. Allí básicamente lo que se produjo es, se optó por que las empresas despidieran a los trabajadores. Y esos trabajadores han recibido medidas de apoyo público en Europa, incluido también España, y esto ha sido bastante exitoso, lo que se ha optado es por mantener con ese dinero público a los trabajadores en las empresas. Estos son los famosos expedientes de regulación temporal de empleo en España, los ERTE, que por primera vez han permitido romper esa dinámica diabólica que había entre caída de actividad y destrucción de empleo. Históricamente, España ha sido un país en el que por cada punto de caída del PIB teníamos algo más de un punto de destrucción de empleo hasta llegar a esta crisis. En esta crisis, la suma acumulada de la caída del PIB en el primer y segundo trimestre supera el 22% del PIB en España y, sin embargo, la destrucción de empleo, si lo medimos a través de los afiliados a la seguridad social, no ha llegado a 5 puntos, al 5%. Por lo tanto, se ha roto esa relación. Pero esto no asegura, como muy bien decías, que seamos capaces de recuperar ni todo ese empleo que hemos destruido, ni siquiera de mantener todo el empleo que hemos querido mantener a través de los expedientes de regulación de empleo. De entrada, muchos de ellos se tendrán que prolongar en el tiempo porque la recuperación de sus sectores no va a ocurrir ni este mes ni el próximo. Posiblemente tengamos que esperar, incluso en algunos sectores, hasta la primavera-verano del próximo año. Y, por lo tanto, tenemos que ver cómo mantenemos el empleo en esas empresas, en esos sectores. Y algo muy importante, que está muy relacionado con la pregunta anterior, con la eficiencia de las políticas monetarias. Cómo hacemos un buen uso de ese dinero, cómo mantenemos el empleo en aquellas empresas que son solventes, pero sin crear empresas zombi. Y ese es el verdadero reto. Entonces, en la medida que algunos sectores no se lleguen a recuperar a la situación previa que tenían antes de la crisis, estábamos hablando hace un momento de que esta crisis va a dejar ganadores y perdedores. Empresas que ganarán, empresas que perderán, sectores que ganarán un mayor peso en la actividad económica, otros que lo perderán. Todavía habrá que ver bien cuál es el tamaño óptimo de cada una de esas empresas. Eso, obviamente, condicionará el ajuste, el tamaño del empleo, la propia recuperación del empleo. Y, luego, algo muy importante, que tendremos que utilizar bien todas las políticas públicas para permitir una reasignación de empleo entre sectores. Bueno, pues, habrá que ver... Una movilidad. Una movilidad. Esto ya lo vimos en la crisis anterior. Países que habían sufrido una burbuja inmobiliaria y cómo tuvieron que, durante años, producir un proceso de reasignación del empleo que estaba en el sector de la construcción a otros sectores, principalmente servicios. Bueno, pues, esto se tendrá que producir y llevará tiempo, pero va a venir determinado, fundamentalmente, por la velocidad de la recuperación económica y esa recuperación económica va a venir también muy determinada por la propia evolución sanitaria de esta pandemia. ¿Cuán rápido tenemos una vacuna disponible o un tratamiento eficaz que nos permita volver cuanto antes a una normalidad económica? Gracias.